Si quieres comer un desayuno o algo a las 3 de la mañana, Guataburger puede ser. Y hoy vamos a probar estas de cadenita, estas hamburguesas, Guataburger, vamos a ver que tal están, y algo que tiene característico me parece, ay a foco, a foco, perdón yo el foco de mi teléfono anda un poquito raro, bueno, aquí abajo dice que son, es 24 horas. Entonces, a cualquier hora pueden venir por su hamburguesa, aquí en Guataburger, vamos a ver que tal están. Y este es el menú, un poco de lo que hay, están hamburguesas, lo que veo peculiar aquí, son como pan, este, como de pan bimbo, pan de caja, entonces, estas son como que las populares o las de moda, patiment, que es con cebolla, Esta la Honey BBQ, que es pollo y salsa BBQ, y yo me decanté por esta, avocado bacon burger, también tienen desayunos, y pues ahí se ven un poco los precios, pero a ver, un poquito de zoom. Y este es el menú, este es el menú, de Guataburger, y esta, la Dr. Pepper, shake, esa está, la pido también por aquí, para probarla. Y este es el menú, de Guataburger, y esta para, servirte tu refresco, está solo, somos los únicos, aquí, comiendo, entonces, hace este pedido, Te traen aquí Con tu numerito Y aquí están las bebidas Este es el Whataburger Vamos a probarlas A ver que tal están, es la primera vez que venimos Prácticamente alguna vez, creo que Me tocó comerlas, pero hace mucho tiempo Y la verdad ya, ya ni ubico Vamos a probarlas a ver A ver que tal están Y ya nos trajeron Esta es la presentación de la hamburguesita Estas papitas La hamburguesa Y su mini refresco Este paquete costó 9 9.35 ya con tax Vamos a ver Que tal está Pues no se ve como en la foto, ahí si Pero Vamos a probar el sabor Ok Vamos a checar este asunto Y ya les doy Mi veredicto Pues ya Se hizo lo que se pudo Y pues están cumplidoras La verdad es que no es gran cosa El aguacate hizo su chamba Si buena es cierto Pedirla con aguacate Le dio un sabor interesante Hasta como con limoncito La verdad es que estuvo Estuvo buena Pero pues en general Cumplidora Yo creo que su mayor atributo es Este Que es 24 horas Y pues vemos que Ya tienen Pues ya 71 años en el mercado Por algo debe ser Pero bueno Hasta aquí el video Este es el tip del video Que si Te encuentras a las 3 de la mañana Y no hay nada que comer Una hamburguesa puede ser Ah Y que Tienen desayunos Todas la noche Los desayunos Empiezan a las 11 de la noche Y terminan a las 11 de la mañana Así es que Si quieres comer un desayuno O algo a las 3 de la mañana Guataburger puede ser Gracias por ver el video